Mira, mira los sentimientos. Es que esta persona realmente no puede desapegarse de ti, pero lamentablemente la conducta que tiene el ser tan extremista, esta persona ahora le está llevando a un punto de sentirse no solamente estresado, no solamente deprimido, sino que le está afectando anímicamente su salud porque realmente te ama esta persona, pero no sabe cómo cambiar. No sabe cómo voltear esa mala actitud que tiene contigo para poder buscar un punto de consenso contigo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Serraluna Esotérica. Bienvenido a una lectura de tarot. Pero vamos a ver qué es lo que está pensando en este momento tu personita especial, la persona de tu interés. Puede ser que sea una personita que estés conociendo en este momento o de repente tú estás preguntando por alguien con quien ya en este momento no tienes ningún vínculo, alguien del pasado o puede ser que estés por conocer a alguien. Pero vamos a ver hacia dónde nos dirige la energía en este día. Vamos a ver lo que nos quiere decir los seres de luz. Trae a tu memoria en este momento a esta persona sin apego, sin dolor, por favor, si es alguien del pasado, sin resentimientos. Y vamos a ver, para conectarme con la energía de tu personita, qué está pensando, qué está sintiendo, hacia dónde va la relación o la conexión, qué es lo que nos quieren decir. Pues vamos a ver. Vamos a... Ah, recuerden también mis amores que son lecturas que no tienen tiempo de caducidad. También recuerden mis amores que son lecturas colectivas muy generales y no siempre van a aplicar a todo el mundo. Lo que aplique para ti bien, corazón, lo que no entrega al universo, ¿ok? Vamos a ver. Muéstreme, por favor, guías y maestros, la situación de la persona especial de mi consultante. Lo que siente, lo que piensa en este momento, cuál es la situación actual, hacia dónde va esta conexión o esta relación. Muéstreme, por favor. Vamos a ver. Muéstreme, por favor. Vamos a seguir tirándola. ¿Dónde estás? Ok. Wow. Oh, yo, yo. Qué tremendo. Miren, mis amores, les voy... La percepción y lo que me muestran aquí mis seres de luz. Aquí hay alguien que te dejó ir. Esta es una persona que en este momento no está en contacto contigo. Siento que hay fuertemente en contacto cero, para empezar. Yo veo a alguien que te soltó. O cerró el ciclo contigo. Pero ahora que está pasando el tiempo, esta persona no está tranquila. Yo siento que esta persona en algún momento te dijo, yo me voy de aquí y no te voy a volver a ver, ni te vuelvo a llamar. Hubo un conflicto, hubo una pelea entre ustedes. Pero ahora esta persona se está tragando sus propias palabras. Ahora esta persona se está arrepintiendo por lo que te dijo. Vamos a ver de dónde vino el conflicto, qué fue lo que sucedió. Pero te digo, quien haya sido muy severo o muy severa contigo y te haya dicho, no te quiero volver a ver, ahora se está muriendo de la tristeza. No está descansando bien. Siento que esta persona tiene mucho insomnio. Que esta persona dice, tomé la peor decisión de mi vida. El darte la espalda. El no, el hacerme el fuerte, la fuerte. Ahora me está pasando factura esto porque me estoy sintiendo muy mal. Porque ahora, ¿cómo hago? Yo siento que no tengo oportunidad. Las cosas que dije fueron muy ofensivas. Los actos, lo que hice. Dice que mi persona se ofendiera, dice tu persona especial. ¿Qué fue lo que hizo? Pues vamos a ver ahora. Algo que sí te quiero decir, corazón, con respecto a tu persona, es que te vigila día y noche. Esta persona está pendiente de ti. Está pendiente de tus redes sociales. Está pendiente de las fotos que tenía contigo. Las fotos que ustedes se tomaron juntos. Y en este momento hay un sentimiento muy profundo. Y esta persona no sabe cómo responder ante sus sentimientos. Lo que pasa es que me muestran que siempre ha sido una persona muy mental. Muy mental. Ha sido una persona muy poco cariñosa, muy poco expresiva. Y ahora, pues, de que ha habido una disolución de esta relación, esta persona le está pesando. Discúlpeme, el incienso me da un poquito de alergia, pero en fin. Entonces, a esta persona le está pesando mucho la decisión o la mala decisión que tomó en su momento. Se arrepiente de haber sido tan tonto, tan tonta, de no haber valorado los sentimientos, de haber sido una persona muy extremista en el sentido de que tú siempre lo has visto que es una persona muy ordenada, muy meticulosa, una persona que siempre preveía el mañana, como alguien que siempre estaba pendiente. Yo siento como alguien demasiado en extremo, una persona demasiado que planificaba todo al pie de la letra, planificaba lo que ustedes iban a hacer. Y tú te sentiste de repente agobiada porque esta persona siempre ya tenía previsto todo. Tú tenías, querías hacer algo, tal vez salir o viajar. Y esta persona ya tenía todo premeritado a su manera y poco respetó tu manera de pensar. Y tú te sentiste de alguna manera que esta persona siempre quería tener el control de la relación o de la conexión. Tú sentiste injusticia con esta persona. Sentiste que era muy severa, poco expresiva, poco amorosa. Solamente siento como la energía, como si fuera un militar, una persona que de repente todo tiene planificado. Y tal vez tú sentiste, sentiste agobiado o agobiada por eso. Y siento que tú puedes tener un alto nivel de sensibilidad. Me dice por ahí cáncer, tal vez aplique para ti. Pero yo siento que tú puedes tener signos de agua en tu carta natal. De que tú eres una persona que tiene cierta sensibilidad. Y de verdad, desde que tú conociste a esta persona, te sentiste como que algo te llamó la atención. Pero que esta persona, lo que no te gustó fue su manera de ser, su manera de conducir la vida. Una persona que sí, tú viste muy apropiada para ti. Que al comienzo te gustó ver que era una persona dominante, pero luego te pasó factura esto. Es lo que estoy sintiendo. Una persona extremadamente meticulosa para todo. Todo, 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 todo. Y sobre todo de que siempre quería llevar la batuta en todo y tú te quedabas con la boca cerrada. Porque no podías ni decir, no, que yo opino. No, es que esto se hace así, como yo digo. Entonces, eso fue lo que desgastó la relación. Aparte de ser una persona también, siento muy dominante. Muy dominante y muy celosa también. ¿Ok? Así que vamos con las cartas. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Mira, esta persona que no se daba el lujo de tener emociones, siento que tiene muy guardado en su interior esas emociones. Siento que reprime, reprime las emociones. Por eso está llegando un punto de estrés que le pueda estar incluso pasando factura a nivel de su salud. Siento que es alguien que en este momento, no sé, yo veo a alguien que está sufriendo mucho con el estómago, siento como gastritis. Siento que esta persona se está enfermando porque no expresa sentimientos. No te dice, no te llama y le está doliendo mucho la cabeza. No duerme esta persona porque le cuesta en el alma tener que decir que te ama y que te extraña. Te dejó ir, fue muy dominante contigo y ahora le está pasando factura en su salud. Es lo que me están diciendo. Vamos a ver. Claro que tiene apegos por ti, por supuesto que sí. Le cuesta en el alma. Eso es lo que me dice. Pero vamos a seguir con las cartas, vamos a seguir. Miren, miren que esta persona sí está enamorada de ti. Por supuesto que te ama, corazón. Pero le cuesta, le cuesta muchísimo. Y realmente, miren, se los digo así por experiencia, es un poco desagradable a veces tener que soportar el mal carácter de una persona muy dominante. Yo sé que hay personas que de repente se pueden dejar impresionar, tal vez, porque puede hacer que esta persona tenga cierta presencia, sea alguien líder, porque siento que es un líder nato esta persona. Pero siento que se ha ido para el otro extremo y al punto de ser demasiado dominante, celosa. Y tú cuando conociste a esta persona te quedaste impresionada porque viste a una persona y dices, wow, mira cuánta gente lo rodea, mira que las personas dirigen gente, dirigen personas. Y a ti te gustó, te gustó el liderazgo que tenía esta persona. Pero, mis amores, todo en la vida tiene que tener un balance. Y siento que aquí se desbalanceó la relación, la conexión, porque esta persona te diste cuenta que no era realmente como tú querías, que tal vez fuera. Siento que tú eres por ese lado más emocional, ¿ok? Y ahora puede ser que no, pero si esta lectura aplica para ti, corazón, déjamelo en los comentarios, ¿ok? Mira que esta personita en este momento empieza no solamente a extrañarte, sino que es alguien que se da cuenta de los sentimientos que tiene. Pero ojo, que esta persona es posible. Mira lo contrario que actúa. Es posible que esté saliendo con alguien por ahí. Sí te tengo que decir la verdad. Lo hace en su sentido egocentrista como para demostrarte de que no necesita de ti. Yo veo saliendo con alguien. Pero sí te digo que esto lo está llevando aún a poner peor la situación. Porque sí es posible que tú te hayas enterado y hayas dado punto final. Pues con más razón. No siento que te haya engañado antes. Pero siento que desde que tú lo dejaste, esta persona empieza a salir con alguien para darte celos. Eso es lo que me están diciendo. Pero esta persona dice, es que yo necesito llamar su atención y quiero que ella, o si en algún caso fuera al revés, no él, ¿no? Pero mayormente veo una energía masculina aquí, de liderazgo. Y es que esta persona quiere que tú vuelvas, me dice. Pero ¿sabes qué pasa? De que esta persona comete el peor error de su vida. Quiere que tú vuelvas, demostrándote que él tiene opciones, de que él tiene gente a su alrededor. Y es que es una persona muy sociable. Pero es una persona muy mental, te digo. Yo veo que está saliendo con alguien por ahí, con el fin de darte celos. Y no se da cuenta que lo que está haciendo, se está solito socavando su propio, como te digo, su propio hueco donde se va a caer y no va a poder salir. ¿Por qué? Porque tú amas o has amado mucho a esta persona. Pero yo siento que si tú te enteras de una infidelidad, tú no le vas a perdonar. Si tal vez tenías la esperanza de volver a salir con esta persona, de volver a encontrarte. Pero yo siento que las cosas, esta persona puede voltear toda la situación. Lo puede voltear, pero, ¿cómo te digo? Para mal de él, si es que son esta persona. Bueno, pues, acá las energías no tienen de género, ¿ok, mis amores? Pero siento que esta persona está dando cambios que no son nada favorables para él. Es lo que me muestran. Pero vamos a seguir con las cartas. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, por favor, muéstreme. Mira, te lo dije. Es que tú, si tú te llegas a enterar de que esta persona te ha sido infiel, pues, corazón, tú te vas a convertir en la reina de espadas y tú vas a cortar en lleno con esta persona. También te quiero decir con esta carta de que tú y esta persona tienen la misma energía. Yo siento que tú también eres una persona muy, no extremista, pero siento que ambos están por un alejado. Es como que están por cada lado de la balanza, pero están ambos en el extremo. No sé por qué, pero me muestran eso, ¿no? Puede ser que tú seas una mujer bastante estricta en cuanto a que si tú te enteras de que este hombre te está engañando, tú no vas a perdonarle. Es lo que me dicen las cartas. Ahora, yo siento que todo esto lo está haciendo solamente por ego. No lo hace porque se haya enamorado de otra persona. No, corazón. No, 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 no. En este momento yo te veo a ti muy preocupada o muy preocupado. Te veo desestabilizado en este momento, desestabilizada. Pero las cartas me dicen que tú eres una persona que tiene muchas opciones. Lo que pasa es que tú no las estás mirando porque tú también te estás yendo al extremo también. de estar enraizada en creer que la relación puede todavía me dicen, es como que todavía puede esta persona volver contigo, pero volver también, ¿cómo te puedo decir? Es como que, no sé cómo llamarlo, como siento como que de repente tú has dicho, no, esta persona tiene que volver por eso me están hablando de extremos porque tú dices, estás empecinada en que esta persona tiene que volver esta persona va a volver si tú dejas fluir las cosas pero esta persona tiene que tener una lección, me dice porque en este momento yo no te voy a decir que estás jugando con tus sentimientos porque no me muestran esa energía, pero yo siento corazón, de que esta persona quiera darte a ti una lección y decirte ¿tú te fuiste de mi vida? pues entonces mira, yo salgo con otras personas, pero no es que ame a otras personas y haya dejado de amarte a ti ustedes tienen una conexión, de vidas pasadas te voy avisando, ustedes son almas gemelas ustedes tienen la misma energía mira, reyes de espadas ambos son mentales ahora esta persona está, como te digo tratando supuestamente a su manera de hacer las cosas que piensa que están bien pero está cometiendo el peor error porque lo que está haciendo es salir con otra gente y eso es algo que tú no se lo vas a perdonar tú tienes opciones lo que pasa es que tú no estás agarrando las opciones no estás moviéndote hacia otro lado tal vez no estás ni siquiera buscando salir con amistades tal vez no estás buscando hacer una vida social simplemente estás allí en ese rincón esperando una respuesta de esta persona pues yo te digo corazón, muévete de ahí porque te van a salir raíces porque esta persona es muy testaruda es extremadamente testaruda así como tú eres testaruda por un lado esta persona también es porfiada por otro lado tienes que moverte de allí porque tú tienes la carta de la estrella tú eres una persona que brillas con luz propia es verdad que tú no necesitas a nadie porque tú brillas corazón tú brillas tú tienes opciones pero también tienes que salir de ese rincón donde estás esperando no esperes a esta persona sigue adelante con tu vida porque esta persona va a... esta persona es la que va a tener la lección no eres tú corazón esta persona vamos a seguir con las cartas yo siento que esta persona siempre ha querido hacer las cosas a su manera y tú te cansaste ok te cansaste de esa situación vamos a ver me dicen que salió esta cartita claro que te vigila claro que te vigila y si hace el desentendido contigo yo siento que ambos se vigilan corazón tú también estás pendiente y ya te enteraste de algo ay sí sí corazón es posible mira que esta persona a propósito sabe que tú miras sus redes y es posible que tú te vayas a enterar de algo me dicen de que esta persona está saliendo con alguien más pero lo está haciendo con el fin de sacarte celos y en este momento tú dices no, ya, me largo, me voy no quiero saber nada y esto te está ocasionando un gran dolor yo te digo que esta persona está saliendo con alguien pero no con el fin de olvidarte sino lo está haciendo con el fin de sacarte celos porque es una persona bastante extremista te digo en el sentido de que no le importa lo que tú pienses le importa lo que él piensa y si te tiene que lastimar lo va a hacer hasta que tú seras hasta que tú le digas está bien está bien vamos a hacer las cosas a tu manera vamos a estar en una relación así como tú quieres entonces eso es lo que lo que quiere esta persona pero tú no le tienes que dar el gusto no le des el gusto a esta persona corazón por una parte aprovecha sal con otras personas tú también tienes redes sociales pues tú también sal tú también tómate fotos con gente esta persona sabe que tú eres muy extremista sabe que tú también eres eres de las personas que se quedan ahí donde están tal vez ni siquiera te atrevas a tener una vida social pues sal sal de afuera muéstrate vive nuevas vivencias busca nuevas personas con quien salir con quien a tomarte un café y esta persona te vigila te digo tus redes tú también te mantienes vigilando los dos se vigilan porque los dos se aman y se quieren a su manera los dos extremistas se aman pero corazón te voy a decir esta persona sin querer sin querer queriendo te está haciendo daño pues qué pues tú te mantienes allí en esa esquina pues no te mantengas allí deja de estar mirando cosas que no quieres mirar y de estar atormentándote porque esta persona de verdad quiere volver contigo pero esta persona tiene que tener una lección y cuál va a ser la lección de que tú le des la cortada que tú agárrate de media vuelta y que tú sigas adelante con tu vida ese va a ser el peor dolor para esta persona eso es lo que me están diciendo mis guías ¿entendiste corazón? vamos vamos a ver la base de la baraja la justicia mira tenía que salir la justicia el equilibrio el equilibrio porque ambos tienen que ser equilibrados porque esta persona no se puede ir al extremo y tú no te puedes ir para el otro extremo el equilibrio es lo que ustedes lo van a llevar hacia un cambio hacia un cambio energía de libra fuertemente y energía veo energía de bastos aquí déjenme ver veo acuario fuertemente acuario libra veo muchos bastos puede ser alguien leo sagitario o géminis también bueno puede ser cualquier signo mis amores ¿ok? esta persona está al borde de la locura el suicidio la desesperación como dicen esta persona está así de cargada pues tú piensas que está feliz no está saliendo con personas sí se está mostrando entre las redes sí pero mira cómo está mira cómo está esta persona mira cómo le pesa la carga cómo le pesa la soledad cómo le pesa no estar contigo está mal esta persona tú pensabas que estaba feliz pues te voy a decir corazón que esta persona hasta se ha enfermado está enferma esta persona lo está afectando hasta la salud por ser tan mental por no querer demostrar sentimiento y le está pesando el alma y es que realmente se lo merece porque es una persona que le cuesta cambiar le cuesta es muy porfiada y tú también porque tienes que darte la oportunidad de salir tienes que darte la oportunidad de ver el mundo de salir de darte la oportunidad y quitarte los pensamientos negativos de tu mente de repente tú eres una persona madura y dices no pero esta es altura de mi vida cómo o tal vez eres muy joven no lo sé pero sácate los pensamientos negativos de tu mente tú creas tu realidad lo que tú piensas lo que tú sientes lo que tú vibras es lo que va a crear tu destino tú me dirás de repente no pero es que Sarita no tú supieras lo difícil que es hoy en día encontrar a una persona es que no 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 pretendas encontrarla deja que llegue sola esa nueva persona a tu vida porque alguien nuevo va a llegar a tu vida tú tienes la carta de la estrella y créeme que el día que llegue alguien nuevo a tu vida esta persona literalmente si ya está enferma ahí sí se va a volver loca esta persona literal ¿por qué? porque tiene que llegar a un punto de equilibrio esta persona tiene que actuar de manera equilibrada ha habido mucho desbalance en la relación en la conexión tal vez ustedes ni siquiera han llegado a ser una relación estable tal vez han sido amigos con derechos y tal vez tú le estabas pidiendo exigiendo a esta persona que sea alguien que te dé algo estable yo veo que es alguien que tiene mucha gente manda gente muy sociable todo pero pero nunca te ha dado tal vez lo que tú buscabas un matrimonio porque esto también representa un matrimonio un equilibrio algo equilibrado algo que te haga sentir segura o seguro ahora está esta persona así enferma mira hay una persona en cama está enferma está triste está deprimida pero corazón mira las cartas nueve de espadas ocho de espadas está de mal en peor pues tú pensabas que estaba feliz saliendo sí, sí, sí te voy a decir está saliendo por ahí con alguien está mostrándose en fotos pero no hay nada con esta persona tal vez esta persona sí le atrae a tu persona pero yo no veo que haya nada entre ellos lo hace con el fin de que tú mires las fotos lo hace con el fin de que tú empieces a añorarlo o te llenes tus ojos de lágrimas pues es cruel esta persona te voy a decir es cruel ahora es el momento tuyo de salir de esta energía y empezar a vivir el mundo y dejar de pensar tan negativo y darte cuenta que hay muchas estrellas en el firmamento y que tú eres una persona que realmente puedes atraer muchas personas pero hay que sacarse esta mentalidad de reina de espadas que siempre estás pensando de una manera muy estricta siempre estás buscando tu justicia corazones por favor hay oportunidades mientras hay vida hay esperanza y deja a esta persona mira porque el destino y el karma se le va a venir yo lo veo yo enfermo a esta persona ¿por qué? porque oculta lo que realmente siente por ti y realmente te ama es lo que me dice pero vamos a seguir vamos a seguir mira como está descargada esta persona mira como le pesa le pesa los sentimientos le pesa el haberse portado mal contigo pero ¿qué tal persona piensa en este momento que está haciendo las cosas bien y de que siempre te va a tener en sus manos pues tú tienes que demostrarle que no es así tú tienes que demostrarle que no te va a tener en sus manos toda la vida demuéstraselo corazón vamos a ver qué más quieren decir en los días ¿ok? jalón de orejas para las personas que a veces no entienden y a veces son porfiadas y dicen no es que si se entera que yo estoy saliendo con alguien más ay se muere y ya nunca más me va a buscar pues que no te busque pues tal vez no sea para ti suéltala ¿de qué te sirve una persona así? vamos a ver disculpen mis amores pero siento como que no sé siento algo que como que me molesta porque siento la energía de personas que han estado tanto tiempo agachando la cabeza y eso no es justo no es justo mis amores para ustedes yo soy muy sensible a la energía y a veces me desespero porque siento realmente personas que han estado ay no no que si no ya no me va a querer ya no ay tíralo para afuera no te dejes coaccionar por una persona así que se largue que se vaya tal vez no era para ti y si es para ti pues esta persona tiene que volver de rodillas ante lo que te está haciendo tú tienes que volverlo de rodillas tirado ahí si no no es para ti corazón vamos con las cartas tú tienes que encontrar ese camino hay mucha abundancia no hablando por el sentido económico pero tal vez si estás en este momento pasando una situación un poco difícil pues el camino para la abundancia se te va a mostrar pero esta abundancia es una abundancia interior quiero que entiendan como es adentro es afuera si tú cambias tu interior tú vas a mirar la abundancia abundancia en el amor abundancia económica pero tienes una carta maravillosa la carta de la abundancia así que hay muchas cosas que se van a manifestar en tu vida sonríe corazón deja ir a esa persona porque vas a manifestar me dice lo que pasa que tú tienes que cambiar tu interior me dice tienes que tomar las mejores decisiones si es verdad y tú vas a tener la oportunidad porque se te muestra aquí mira quiero que te des cuenta esta energía en tus manos es como que tuvieses la tierra en tus manos o tuvieses aquí el mundo en tus manos pero tú tienes que tomar esos cambios porque hay opciones me dicen hay opciones tú quieres que regrese esta persona corazón mientras que tú estés allí en una esquina llorándole a esta persona no va a regresar tú tienes que salir estás encerrada dentro de esta bola mira donde tu mundo es tan pequeño pero tú tienes opciones opciones tú las tienes y tienes que salir de aquí de ese mundo pequeño que te has creado con esta persona y prepárate para un cambio positivo porque empiezas a avanzar y tal vez tú no veas tal vez en este momento no veas corazón ese avance tal vez estás en una noche oscura del alma en un sumergido o sumergida en una tristeza porque dices ay las cosas avanzan a paso lento van avanzando van avanzando lo que pasa es que tú no lo estás viendo amores mira mira cómo avanza esta energía este animalito va avanzando en medio del agua en medio del río el agua son las emociones también es sanación y va avanzando prepárate para un cambio positivo eso es lo que viene para ti pero tienes que cambiar esa energía invertir esa energía mira mis amores vienen amistades nuevas para ti en este momento deja fluir las cosas porque tú vas a salir de esa oscuridad de esa resiliencia tú sales pero hay que nutrir esas amistades o hay que nutrir esa energía tuya de amor propio pero me dicen amistades vienen amistades para ti yo no digo que esta persona la perdiste si tú quieres recuperar a esta persona pues tú vas a tener que abrirte camino por otro lado cuando tú cambies inviertas la energía y empieces a salir y empieces a dejar esta persona de ser el centro de tu universo es cuando tú vas a ver un cambio positivo eso es lo que me están diciendo eso es lo que me están diciendo vamos a seguir con las cartitas muéstrame por favor guías y maestros vamos a ver vamos a cortar en tres mira corazón esta persona porque aquí me hablan de ti y aquí me hablan de tu persona ¿sabes qué? esta persona en este momento tiene la mente muy nublada pero también está en una escuela igual que tú hay aprendizaje todos venimos a esta tierra a este mundo a aprender mis amores todos hemos hecho contratos álbicos para venir a esta tierra a aprender y esta persona también tiene que aprender una lección contigo y en este momento si tú piensas que la persona está feliz no está también en una escuela de aprendizaje y esta persona mira cómo está queriendo saber de ti y solamente hay pájaros negros que vuelan en su mente y está no ves negras que lo tiene está nublada su mente de esta persona pero ¿sabes qué? tú pronto vas a ver cambios tú vas a ver que esta tierra vuelve a reverdecerse corazón otra vez me hablan de transformaciones y cambios es que esta persona tiene que transformarse de esta nube de esta oscuridad corazón hacia la luz y pronto muy pronto esta persona va a ver va a ver un cambio donde va a salir de esas nubes negras y va a ver las cosas con mayor claridad pero te tengo que decir una cosa no le va a ser fácil porque esta persona va a tener que llorar por ti va a tener que derramar lágrimas va a tener que cambiar esa mente que tiene para poder recuperarte sanación del corazón es que aquí esta persona va a tener que tener una lección y va a tener que que ver un cambio en ti si esta persona no ve un cambio en ti si tú estás sumergida también en la oscuridad al igual que esta persona porque los dos están sumergidos en la oscuridad entonces vas a retrasar las cosas cambia tu mentalidad esta persona va a volver pero va a tener primero que derramar lágrimas para que venga con algo positivo para ti eso es lo que me dicen mis amores vamos a las iniciales iniciales de tu persona vamos a ver que es lo que me dicen los guías aquí maestros ascendidos seres de luz ángeles arcángeles muéstrame por favor iniciales ok salieron mis acuerdos estas letras tengo la letra E tengo la letra F tengo la letra S tengo la G la U la P la J y la L puede ser el primer nombre segundo nombre el apellido de tu persona especial puede ser que esta letra signifique para ti algo amores míos si les gustó la lectura regálenme un like suscríbanse a mi canal activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y quiero invitarlos también a suscribirse a mi canal luna de la emperatriz setenta y siete que también tengo vídeos muy interesantes y muy bonitos para ustedes para vídeos donde hay consejos de sanación también para para muchos voy a empezar pronto también hacer lecturas un poco con los registros akashicos para aquellos que si aplique para aquellos que vienen a ver les puede servir mucho saber qué patrones repetitivos pueden haber en sus vidas y qué decretos poderosos tienen que hacer para poder sanar muy pronto estoy haciendo estos vídeos lo que pasa es que hay personas que no entienden a veces no comprenden y a veces no miran mucho este tipo de vídeos pero créanme mis amores para aquellos que buscan la sanación la van a encontrar a través de mis vídeos porque pronto voy a empezar a alterar un poquito los registros akashicos para ver que lo que energía de vida pasada está estancando tu presente ok mis amores los quiero mucho será hasta la próxima bye bye chau